Vale gente, pues estamos en Ponferrada ya Sabéis que esto es el trailer, ¿vale? Estoy ahora aquí dando un paseo, la previa Os dejaré imágenes chingonas Pero el link al vídeo completo Lo tenéis abajo, ¿vale? Lo tenéis abajo en Toki Vídeo, la serie Un Año Lejos del Molinón Seguid la serie porque hoy traigo la superestrella del canal Hoy bien, el mariscal de la noche Ahí a tope Ahí, mira, la gente por ahí a tope y animando Tirando de bombo por ahí Y nada, que eso, abajo el link Y ahora unos clips ahí para que abráis un poco de boca Venga, venga a rezar el paisano Por el carmonismo Preparándola Hoy liada La última Señorita aquí, como lo aguanta Algo que me quieras decir a la cámara Sinceramente, que nadie se dé por ofendido Hay tres equipos que no son de mi simpatía ¿Pero ya que os fiáis de este equipo? ¿De quién defendemos hoy? Molinero, con esto ¡Venga! ¡Venga! Los niños joven y con lecho grande Los niños haciendo tibia ¡Venemos todos los tiempos rival! ¡Ahora! 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 ¡Lleva! ¡Lleva un año sin jugar al cubano! ¡No llegan, joder! ¡No llegan, joder! ¡No llegan, joder! ¡No llegan, joder! Gracias.